¡Vale! ¡Atención! ¡Vale! ¡Por compañías en línea! ¡Aquil paso! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Tengo mucha, mucha distancia, perder a fuera y a caminar. ¡Vamos jóvenes, seguidos en piso! ¡Vienes a acompañar! 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 Bien la compañía, bien la dictadura entre el capitán y la unidad, mantenga el compás. Elinación Segundo Cuadra, señor 2. La última cuadra, la primera cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores, eso lo regula con esta compañía. La segunda cuadra, los unicolores.